Gracias, muy amables. ¿Tienen otra? No es por espantarlos, pero hasta aquí nos vamos a dar un buen ratote. Vamos a oír todas. Procure seleccionar las canciones que a todos nos gustan, la verdad. Claro que sí. Gracias. Vamos a ver si la tenemos. Mientras sale esa canción, vamos a hacer esta otra. Este es el señor José Alfredo Jiménez, uno de los grandes compositores que hemos tenido a lo largo de nuestra historia musical. Y esto se llama Ojalá que te vaya bonito. Se vale llorar, ¿eh? Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo. Conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude dar. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré. Te adoré. Te perdí ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas. Hasta dentro del fondo de mi alma, cuantas luces dejaste encendidas. Y yo no sé cómo voy a pagarla. Yo no sé cómo voy a pagarla. No. Ojalá que mi amor no te duela, y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas, y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, y aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero. ¿Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma? ¿Cuántas luces dejaste encendida? Yo no sé cómo voy a pagarlas, ojalá y que te vaya bonito.